Buenos Aires, es Claudia Barnaza, que siempre y tan amablemente accede a nuestros llamados. Hola, Claudia, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Estaba escuchándolos con mucha atención. Sigo mucho el canal, ¿eh? Sigo mucho el canal. Gracias, Claudita, muy amable. Bueno, sos parte del personal. Así que está muy bien enterarse de ciertas cosas. Bueno, ahí estamos hablando de esta presencialidad y de lo rico que va a ser. Y de los últimos proyectos que van entrando, ¿no? Como los que incorporó Sergio Massa, que tienen que ver con moratoria y que tiene que ver con donación de deuda, pequeños contribuyentes y demás. Esto lo que permitiría una inyección de dinero importante. Son pasos, aunque la oposición lo que pide es... y un plan, ¿no? Pero el plan se puede ver también a través de este tipo de acciones y no leerlas en términos electoralistas. Sí, por supuesto. A ver, las urnas hablaron, así que todo plan es situado. Y si no hiciéramos nada frente a las urnas, dirían que estamos inmóviles. Ahora que activamos porque leemos las urnas, nos pueden decir, ah, no, tienen algún interés. Por supuesto que hay una lectura de lo que ha sucedido y quiero comentarte, ustedes me han escuchado muchas veces, la enorme alegría que me produce el proyecto de condonación de deudas que abarca asociaciones civiles, clubes de barrio, bomberos voluntarios, referidos a sus tarifas, a sus deudas impositivas. Así que la verdad que eso está muy en línea con uno de mis proyectos que tiene que ver con que las leyes argentinas reconozcan la naturaleza específica de estas organizaciones, que hoy por hoy solo están reconocidas por algunas medidas aisladas de la AFIP y esta ley le daría un marco más general a que por su naturaleza específica no tengan el peso de siempre estar debiéndole a la AFIP. Incluso en uno de los considerando, perdón, en un párrafo de los fundamentos, me pareció muy interesante que en realidad la deuda que tienen es una deuda de fantasía porque en realidad nunca la van a pagar porque son pequeños comedorcitos, sociedades de fomento, casas del niño. La verdad, una alegría que esa agenda haya llegado de la mano del presidente de la Cámara. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti, lo saludo. Preguntarle por el presupuesto, pero para aprovechar su perfil, su conocimiento y su presencia en la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿qué podés decirnos del presupuesto en términos de lo que se aporta a la ciencia y a la tecnología? Que mis asesores fueron directos a ver si se cumplía con la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Fuimos directos ahí y tal como nos había avisado el ministro Salvarese en su momento y sus asesores, se están cumpliendo con las previsiones de la ley que aprobamos de financiamiento progresivo. Estamos en los parámetros, en los porcentajes que estaban previstos para el presupuesto 2022. Bien. Estuvo la bicameral de niños, niñas y adolescentes. ¿Estuviste, Claudia? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Decime, te iba a preguntar en general, pero veo que acá analizaron los sistemas de adopción, cosa que me parece absolutamente fundamental, un temazo ese. Pero háblanos vos de los temas que quieras en cuanto a esa comisión y después, sí, si querés hablamos de esto que te pregunto. Mirá, por supuesto, recibimos al equipo y al director del Registro Único de Adoptantes de la Argentina, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Herrero y su equipo. La verdad, gente muy preparada en lo suyo, que nos pudo esclarecer muchísimo respecto a estos registros de adoptantes, a los problemas que traen las convocatorias públicas frente a algunas adopciones. Un estilo de publicación en diarios de mayor tirada que no recomiendan ni ellos ni nosotras. Así que pudimos dialogar mucho sobre eso. Y la próxima jornada, perdón que la vincule, es una jornada sobre crianzas comunitarias, sobre un tipo de crianza donde no se va a la medida de la adopción, sino que se va a acompañar a los papás jóvenes o a situaciones familiares difíciles. Y que, como bien decía el doctor Herrero, en nuestra reunión, son otras formas de resolver los temas del abrigo, no necesariamente por la vía de la adopción, porque a veces se la utiliza la adopción en casos que no corresponde, porque nunca una situación económica, por ejemplo, puede ser razón para que un chico vaya a adopción. Y sin embargo, las estadísticas que ellos mismos manejan demostrarían que hay algún problema, y en ese sentido, algo a resolver todavía. Ah, buenísimo. Hacemos una coma ahí. Ahora seguimos hablando del tema este y otros. ¿Sabés qué? Te quiero pedir, Claudia, unos minutos nada más. Vos sabés que acá enfrente, en el anexo, en el Congreso, se está en el Palacio, en Pasos Perdidos, se está dando un evento muy interesante de mujeres guerreras, claro, de las mujeres, de la revolución de las mujeres. De la diputada Alcira Figueroa. Que a ella la tenemos. Así que le pregunto, ¿por qué es la organizadora y está en este momento? Y ahora sigo con vos, diputada. ¿Puede ser? Gracias, Claudia. Sofía, adelante, por favor. Sí, Karin, como bien estaban adelantando con la diputada Bernaza, estamos con la propulsora de este encuentro con Alcira Figueroa, del Frente de Todos, diputada nacional por la provincia de Salta, quien junto con el Departamento de Cultura y Museo del Honorable Cámara, posibilitaron este encuentro para reconocer a cinco mujeres de la provincia todo el trabajo que han realizado en el ámbito cultural, educativo y además científico. Muchas gracias, diputada, por su tiempo. Ya está por comenzar el evento. ¿Cuál es la importancia de este reconocimiento para todas aquellas mujeres que han aportado un gran valor a la provincia de Salta? Bueno, en primer lugar, agradecerle a la Dirección Nacional de Cultura de la Cámara que se han prestado para organizar juntamente con nosotros hace unos meses este evento que pretende poner en valor la lucha de las mujeres en las guerras de la independencia que se liberaron en el norte de nuestro país y más que todo resaltar la imagen de Macacha Güemes porque este año son los 200 años de la muerte del general Martín Miguel de Güemes que se declaró a nivel nacional como el año del bicentenario del héroe nacional pero nosotros con este evento queremos poner en valor la valía, también la organización, la participación política de las mujeres en esa época a través de la figura de Macacha y a su vez como un gran hilo conductor hoy estamos muy contentas porque también se celebra la promulgación de la ley que nos permitió participar políticamente desde el voto popular el derecho a elegir y ser elegidas dentro del mundo de la política como autoridades entonces es una doble fiesta digamos y por el otro lado nuestra idea del equipo es poder agasajar a nuestras mujeres de Salta hemos seleccionado 5 por una cuestión de pandemia de protocolo nos hubiera encantado que este premio este reconocimiento sea para muchas más mujeres de nuestra provincia pero bueno, son 5 que pensamos que representan el conjunto de las luchas de hoy por hoy dentro de la pandemia dentro de estos últimos años que fue nuestro país y desde las distintas áreas son mujeres que vienen trabajando en lo comunitario en el área de la salud, de los derechos humanos de la comunicación y bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de conocerlas, de que ellas también se expresen en este lugar y también dejar nuestra impronta nuestro paso por este honorable lugar a través de un cuadro de Macacha Güeme que vamos a dejar, a donar para este hermoso salón para esta Cámara de Diputados de la Nación que lo hizo un artista plástico de la provincia de Salta también del Departamento Graham Pablo Sarra Hola, Alcira qué alegría, qué fiesta tiene la provincia de Salta hoy Hola, ¿cómo estás? Bien Sí, hola, ¿cómo estás? Ya lo creo, Alcira Oime, sí, yo te pido alguna característica de la historia de Macacha no sé, alguna descripción de algún momento o alguna característica de ella ¿qué me decís? Y bueno, Macacha lo que me impacta mucho es la capacidad que ella tuvo para liderar el grupo de mujeres de distintas clases sociales reclamando la libertad regional la libertad nacional la libertad política económica del yugo español y esta capacidad de ella de unir a las mujeres y también de colaborar con todos los hombres que liberaron batallas muchas batallas en la región y también la capacidad de ella para el diálogo para la convicción hay una característica muy interesante de ella como dialoguista también de todas las partes enemistada para que toda la población se una a defender la soberanía y a defender la independencia del país y de la región así que esa figura de Macacha tan fuerte tan importante para nosotras las mujeres Muy bien Alcira ya vamos a tener oportunidad cuando hagamos otros diálogos con vos de poder ir más en extenso de hablar de esas mujeres de Salta que son hoy galardonadas y la representatividad que tienen con respecto a cada uno de sus trabajos en las áreas en las que se desempeñan así como esas luchadoras que bueno hicieron esta patria en definitiva desde distintos lugares tan diferentes y cuando la mujer era solo la que acompañaba así que gracias diputada que sea una linda fiesta y ya nos enteraremos de todo y hasta una próxima entonces te dejamos nomás Bueno muchas gracias a ustedes por el interés y por estar siempre en los eventos importantes para nosotras gracias hasta luego bueno muy bien ahí se queda entonces nuestra compañía estaba leyendo un poco más de María Magdalena Güemes madre descendiente de conquistadores padre funcionario de la corona hermana de Martín Miguel formaba parte de un conocido un exclusivo círculo de la elite y destacaba la unión de los hermanos desde la infancia y por el resto de las vidas parece que eran muy unidos se involucraban en la gente de independencia el ejército de los infernales fue una espía con otras mujeres hacían emisiones de inteligencia y se escondían en los vestidos mensajes con información sobre los realistas que hacían llegar al ejército qué barro el equipo de espionaje de esa época una locura qué maravilla bueno pero que yo me cuelgo como en un libro de Florencia ¿cómo es la de la...? Bonelli Olvidate ¿no es cierto Claudia? ahí está la diputada Bernáce que está del otro lado escuchando no aquí es apasionante en ese mundo de que vivían como estas mujeres tenían la convicción y lo hacían a costa de sus vidas claramente no y además es fantástica la tarea que ha hecho desde que asumió desde que juró la diputada Alcira porque además de su especialista de su profesión ella es antropóloga ella es una investigadora no solo nos habla de la historia sino nos habla del presente de las mujeres salteñas por eso va a premiar a varias mujeres y todos y todas recordarán su juramento ¿no? cuando ella juró por su hermano Carlitos que murió desnutrido ¿no? en un ingenio azucarero tabacalero creo donde ellos vivían siendo muy chicos y una familia muy pobre y la verdad que hace honor a su juramento la verdad que es un placer todo lo que ella propone bien bien ahí entonces estábamos hablando de la bicameral de niños pero si quieren meter con otros temas que yo después vuelvo sí ¿qué tal diputada Barnaza? para preguntarle porque tengo entendido ayer justamente el presidente de la cámara hizo trascender de que esta semana no sé si finalmente será esta semana o en los próximos días el bloque oficialista iba a recibir al ministro de economía Martín Guzmán con motivo de bueno iniciar un debate sobre el presupuesto 2022 preguntarle si efectivamente ustedes tienen previsto reunirse en estas próximas horas con Guzmán y en tal caso bueno qué aporte o qué le llevarían en cuanto a inquietudes al ministro de economía mira estoy segura que están previstas un sinnúmero de reuniones y seguramente reuniones del ministro con la comisión de presupuesto y hacienda y tengo entendido que hay varias provincias que quieren consultarle acerca de obras para cada una de esas provincias y en el caso mío en particular y en general estamos todos en realidad preguntándonos acerca del control de la inflación y de la escalada de precios así que sobre todo vamos en mi caso voy a consultarle sobre ese tema sobre los cálculos inflacionarios que tiene previsto el presupuesto pero sobre todo uno quisiera preguntar cómo se va a operativizar pero sí, sí, sí van a empezar las reuniones van a estar muy activos el congreso a partir de la semana que viene Usted tuvo oportunidad de ver un poco cómo están las proyecciones para bueno a la especialidad que usted se dedica todo lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia hay partidas justamente que están destinadas a ese rubro puntualmente no sé si tuvo tiempo de ver las planillas o cómo estaban distribuidas las distintas partidas mira nosotros estamos desde mi despacho haciendo dos estudios un estudio referido a ciencia y tecnología que lo comentaba hace un ratito para ver si se condice si los números contrastarlos con los porcentajes que se prevén para según la ley de financiamiento que aprobamos y por otro lado el tema de niñez pero con un enfoque que yo ya lo expliqué el año pasado en ocasión de alguna denuncia que hizo la oposición con un enfoque donde la niñez debe considerarse un etiquetado una perspectiva del presupuesto no tanto renglones específicos ¿no? porque en ese caso se pierde muchísimo el horizonte de cómo los planes de vivienda los planes de obra pública los presupuestos asignados al Ministerio de las Mujeres impactan sobre las niñeces y adolescencias así que si estamos en los números del año pasado y que incluso creemos que en algún caso han mejorado vamos a considerar como el año pasado que estamos en condiciones de decir que la niñez está siendo considerada en el presupuesto pero me faltan más estudios Diputada en este contexto imagina una discusión del presupuesto con muchas reformas muchos cambios como por allí alguna parte del oficialismo ha reclamado o cree que se va a mantener como está en general hay reformas en general hay reformas hay dos grandes grupos que suelen negociar reformas de la letra original del presupuesto que tienen que ver con las universidades por un lado es un clásico que revisen sus presupuestos que negocien sus presupuestos en nuestra cámara y las provincias así que sí supongo que va a haber muchos diálogos y que efectivamente creo que puede haber modificaciones no va a ser la primera vez habitualmente se hacen ese tipo de modificaciones la cuestión es como usted mencionaba recién Diputada la cuestión son las proyecciones más macro lo que tiene que ver con la pauta inflacionaria si efectivamente es cumplible o no el tema de las tarifas también es un tema que es importante el tema de el tipo de cambio el acuerdo con el fondo bueno fíjate cuando yo te exactamente cuando yo te digo me gustaría ver los temas de inflación o los temas tarifarios como bien nombrás yo creo que lo estoy mirando desde la perspectiva de la niñez exacto igualmente como siempre digo en mis clases de administración pública no nos olvidemos que el presupuesto es una hoja de ruta claro es una proyección es una proyección es un presupuesto es lo que presupongo que voy a gastar es una hoja de ruta pero después lo que importa es la gestión y ejecución presupuestaria y bueno ahí vienen también modificaciones adecuaciones que se pueden hacer tengo un minutito ya hemos hablado de crianza con ternura ese proyecto maravilloso que tenés en tu autoría Claudia que tiene que ver con las cuestiones más ligadas a aquellos más vulnerables y los que ya se está criando los que ya están criando de poder darles un amparo pero quiero terminar con esto de que comenzamos la entrevista con la bicameral de niños y niñas en la que habló el director nacional de registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos estuvo allí y habló de los 2.900 legajos de propuestas en el registro de adopción y de la necesidad de fortalecer la red federal de registro ¿por qué? ¿qué pasa ahora con la red federal? ¿de qué se quejaban? ¿qué es lo que no funciona? Bueno por ejemplo una de las cosas que comentaba es que a veces las convocatorias públicas atentan contra el registro de los aspirantes en los registros justamente porque prefieren esperar una convocatoria pública y por otro lado fortalecer una una gestión regional donde cada registro vaya en busca de familias en la propia región pero por ejemplo y todo igual no entiendo una cosa es el llamado a tenemos tres hermanitos y la otra es no oír familia por familia aquellos que abrieron la posibilidad de adoptar tres hermanitos claro no hacer convocatorias públicas desde los juzgados sino que hacer trámites internos entre los juzgados y los registros bien perfecto es complejo porque si no se desalienta se desalienta la inscripción en los registros entiendo donde además hay un programa de acompañamiento hay un programa de asesoramiento se esclarecen muchísimas cuestiones de crianza y abrigo que pueden resolverse por otras vías y no necesariamente por la adopción tienen un equipo muy muy preparado para acompañar a quienes quieran averiguar sobre el tema de la adopción se necesitan más notas periodísticas sobre este tema mayor difusión porque la verdad que yo siempre las busco porque me interesan son del área social me encantan esos temas y no veo que haya o de hecho tengo amigos que están en proceso o lo estuvieron y siempre me cuentan las dificultades y no lo que se está trabajando o lo que podría mejorar en definitiva se necesita más información a la sociedad de esto ¿no? Sí pero no a la adopción como un instrumento aislado sino que hablemos del abrigo y la crianza de nuestros niños niñas y adolescentes y de todas las estrategias y respuestas que una comunidad tiene para darles porque no nos olvidemos que la adopción es última ratio es el último recurso al que hay que ir a buscar porque siempre hay que tratar de resolver la crianza en el lugar de origen y en la comunidad de origen y en las referencias afectivas de origen salvo casos gravísimos y además porque nunca la adopción debe guiarse por el deseo adulto de realizarse como padres sino por la vulneración de derechos de los pibes ellos lo necesitan sí eso yo lo pasaría también para aquello la crianza ver la necesidad del chico y no la necesidad del padre ya lo pasaría para lo que es crianza de niño propio y es muy interesante verlo en ese lugar también por supuesto por supuesto vale para todas vale para todas las crianzas lo que estamos diciendo gracias Claudia gracias diputada un placer como siempre gracias por este ratito para mí también nos vemos gracias a la pausa nos vamos nosotros que hay más actualidad parlamentaria aquí en DTV